El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que todo. Muy buenas tardes a todos y a todas, esto es Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo que es el de ser madres. Mi nombre es Lorena Ribot y los invito a quedarse en la radio escuchando este nuevo programa donde como siempre trataremos de oír todas las voces abriendo el debate y la reflexión acerca de esos temas vitales que nos hacen humanos. Quédate en FM Estación Sur, quédate en la 91.7 y quédate a escucharnos. Hay muchas cosas en la vida que resultan inolvidables, muchas de las cuales tienen que ver con momentos, con experiencias cronológicas de nuestras vidas, con vivencias, con cosas lindas que nos han ocurrido y con cosas que nos gustaría en alguna oportunidad olvidar pero que se nos hace imposible. Algunas de estas cosas inolvidables tienen que ver con momentos colectivos y otras con momentos personales. Aunque lo colectivo y lo personal sean caras de una misma moneda o semitodos de un todo, ya que no se puede ser si no es en el contexto en el que uno se desarrolla. Y es por eso que una de las cosas más trascendentales en la vida de la persona humana, que es nacer, merece ser tomada con el detenimiento y la observación que son dadas a esas circunstancias del colectivo que atrapan nuestra atención. Nos hemos comprometido a mostrar todo lo que haga falta para que nuestros hijos nazcan con respeto y rodeados de amor y cuidados maternales y que se conozcan los alcances y consecuencias de aquellos rituales culturales practicados sin autocrítica por quienes se apropian en el título de sabedores como condición para decidir por nosotros. Sabemos muchas cosas. Sabemos que podemos parir. Sabemos que tenemos derechos. Sabemos que la oxitocina es la hormona del amor y que no se puede ser reemplazada por un producto sintético. Sabemos que los hijos necesitan a su madre al instante de nacer y que nada es más importante. Sabemos que mamá es necesaria y que papá también lo es y que la familia se constituye en la intimidad. Sabemos que no estamos solas, que hay muchas mujeres y muchos varones que comparten nuestra visión. Sabemos que vamos en camino al cambio de paradigma, ese que dice que sí sabemos, que sí podemos, que nuestros cuerpos no están mal confeccionados y que el gestar, el parir y el maternar son cosas naturales y fisiológicas. Sabemos que en nosotras habita la mujer salvaje, la mujer sabia, la mujer ancestral y que vamos a rescatarla. Vos sabés. Con el tiempo vas cambiando Y tus ojos van mirando más allá ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones Letras de cristal Simulando que sabes a dónde estás Algunos dirán Qué viejo que estás Por favor Hablamos de verdad Y con el tiempo La magia de estar aquí Vas suponiendo Que sabes a dónde debes ir Cuánta ignorancia Corre por tu cuerpo hoy Ni siquiera te entregas al fiel Tú sin pensar por qué Quánto tiempo más llevará? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!